La fuerte lluvia se ha provocado el desbordamiento de la represa La Copa en Toca Boyacá, inundando decenas de cultivos de papa, arveja y flores. La emergencia inundó 30 viviendas. La laguna de La Copa ya rebosó por el dique y está preocupante porque el agua que entra está saliendo y se está afectando seguramente los municipios del Bajo Chicamocha. Margarita Parada es uno de los habitantes damnificados quien perdió todos sus enseres, sus cultivos y animales. Bajó una avalancha y nos dejó terriblemente damnificados y estamos pidiendo la colaboración de la ciudadanía, de la alcaldía, de todas las personas de buen corazón para que nos ayuden a evacuar. La emergencia continúa ya que el desbordamiento de la represa La Copa tienen en riesgo que se inunda en Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso y por lo menos 10 municipios más que se encuentran a la orilla del río Chicamocha. Gracias. 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 Gracias.